bienvenidos a esta plataforma de mensajes de conocimiento y bienvenidos a su canal M&M Sinaloa en esta ocasión amigos pues ya estamos por cerrar el año hoy estamos a domingo 31 de diciembre ya para cerrarse este 2023 amigos en este vídeo les traigo una lista de los materiales indispensables para lo que son la construcción de una casa aquí tengo la lista de materiales construidos amigos son materiales los más importantes por así decirlo y perdón si se me pasó uno por ahí pues ahí disculpen amigos aquí tenemos la lista oficial de los precios en esta zona amigos nosotros nos encontramos en el municipio de Lota estos materiales se encuentran en la cruz esta cotización se hizo para donde radicamos en un pueblo en un ranchito por así decirlo que está a 10 kilómetros de lo que es la cruz donde está esta tienda de materiales el precio puede variar muchísimo dependiendo de la distancia e incluso si ven este vídeo unos amigos de la cruz de Lota pues puede que ya sea más barato porque acá pues el flete y eso pues sale un poquito más caro y entre más larga la distancia pues es más caro vamos a tener en cuenta ese aspecto de la relevancia de los precios amigos vamos a empezar con el cemento cabe destacar amigos que yo cotice cemento fortaleza aquí tenemos un precio de 240 pesos por pieza del cemento fortaleza en presentación de 50 kilos amigos Armex para dar amigos tiene un precio de 155 pesos por pieza 6 metros de largo amigos el de Armex electro soldado 155 pesos por pieza amigos recuerden que son los precios antes de terminar este año 2023 por lo regular aquí está esta creencia o lo mejor si de que el cemento del año amigos pues tienden a subir lo que son los precios de los materiales continuamos con un casetón 60 por 60 por 15 de alto amigos tiene un precio de 65 pesos por pieza varilla 3 octavos corrugada tiene un precio de 145 pesos por pieza amigos la varilla viene en la presentación de 12 metros de largo multiplaz cenex multiplaz ese material amigos que aplicamos para acabados tiene un precio de 220 pesos por pieza está en el multiplaz viene por una presentación perdón de 40 kilos por saco amigos de acá amigos en este caso fue si no mal recuerdo la marca calidra tiene un precio de 110 pesos por bulto alambrito 48 pesos al kilo al igual que el clavo de cualquier medida amigos eso ya se vende por kilos lo que es en este específicamente en estos metales alambrito alambrón y clavos de cualquier medida 48 pesos lo que es el kilo específicamente clavos de dos de media y cuatro pulgadas mortero amigos fortaleza también mortero tiene un precio de 195 pesos por bulto de 50 kilos amigos el blog el blog que pues que ya hemos estado utilizando amigos el blog de 27 por 10 por 15 de ancho de jal o petatillo no sé cómo lo conozcan ustedes tiene un precio de 8 pesos por pieza la grava aquí amigos cabe destacar que la grava aquí nosotros aquí se refieren por grava arena aquí ya viene mezclado la grava con la arena y y ese tiene un precio de dos mil pesos en una góndola o un camión de volteo chico amigos de 6 7 metros si no me equivoco desde metros cúbicos es el camión este y amigos pues estos son los materiales básicos de una construcción por ahí me faltó la arena la arena no es tan caramos como lo es la grava de la arena de 1500 1800 al estar por ahí me faltó el yeso también unos 100 pesos faltó el yeso y la arena amigos pues aquí tenemos los precios amigos quiero desearles amigos un feliz año nuevo que se la pasen muy bien este año y aquí ya yo creo que en febrero vamos a hacer otro vídeo respecto a los precios a ver qué tanto subieron los precios básicos de la construcción amigos para ver si es cierto eso de que tienden a subirse los precios les digo esto porque porque aquí tenemos esa costumbre de que vamos a comprar el material antes de que entre años porque suben los precios y si efectivamente años pues hace días fue cuando me dieron esta cotización de estos de esta lista materiales que les acabo de comentar amigos pues fuimos a apartar un material y nos dijeron que se tenía que liquidar en su totalidad amigos el total era de como de 30 mil y fracción 30 y tantos mil perdón y nosotros le comentamos que si damos una parte y después de aquí al 15 de enero damos una otra parte y nos dijeron pues que no porque los precios suben y que por este por el otro y ahí estuvimos ahí amigos comentando y siempre nos respetaron el precio de estos materiales para más tardar el 15 de enero espero les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse a su canal mm sinaloa hasta la próxima que pasen feliz año